Durante un evento de ABC News en Filadelfia, el presidente Donald Trump aseguró que están a solo semanas de tener la vacuna contra el coronavirus. Esto fue lo que dijo. Estamos muy cerca de tener la vacuna. Si quieren saber la verdad, la administración anterior habría tardado quizás años en tener una vacuna debido a la administración de medicamentos y alimentos y todas las aprobaciones y estamos a pocas semanas de tenerla. Podrían ser tres o cuatro semanas, pero creemos que tenemos una. Johnson & Johnson, Pfizer, tenemos grandes compañías que están muy cerca. Como un huracán de categoría 2, Sally tocó tierra en Alabama. Amenaza con inundaciones históricas. Casi medio millón de usuarios están sin servicio de electricidad en la costa de Alabama y el oeste de Florida, donde además varias carreteras están completamente inundadas. Se espera que Sally avance a través del oeste de Florida y el sureste de Alabama hasta las primeras horas del jueves, entrando a Georgia posteriormente. México celebra su día de la independencia este año en medio del coronavirus, pero no menos especial. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el grito en la inmensidad del Zócalo, una celebración a la que se sumaron países del mundo, iluminando sus más representativas estructuras con los colores de la bandera mexicana. México celebra 210 años de la guerra independentista. Tradicionalmente el presidente se dirige al balcón presidencial a las 11 de la noche del 15 de septiembre, embraza la bandera y se dirige a gritar diferentes ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el grito en el balcón principal del Palacio Nacional, después de saludar y recibir la bandera de la escolta del heroico Colegio Militar. Al final del grito, este show con fuegos artificiales iluminó la noche más importante para los mexicanos. Una celebración que traspasó fronteras. El mundo se une a esta fiesta mexicana. El edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa en Dubái, se iluminó con el verde, blanco y rojo de la bandera mexicana. El imponente edificio de 828 metros de alto se unió a la conmemoración del aniversario 210 del inicio de la causa independentista. También la Torre Eiffel en París y el Empire State en Nueva York. México es uno de los países más reconocidos del mundo por su amplia cultura y amistad diplomática con diferentes naciones. Este año la celebración fue diferente, pero no menos especial, imponente y único. Así lucía el Zócalo. La ausencia de las personas en medio de la pandemia no fue impedimento para que fuera un evento majestuoso donde recuerdan a los héroes que lucharon en la guerra de independencia. Tras el grito, se encendió la llama de la esperanza en el Zócalo, el pebetero que se iluminó por las víctimas del coronavirus en el país.